Pasad, 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 pasad aquí, pasad por aquí. Bueno, qué looks, más guays. Me gustan vuestros looks, eh. Oye, me encanta, eh. Quedan súper bien, los looks súper currados. Escuchad la ovación, la ovación que os dan, la ovación que os dan. No escucho, o sea, no escucho os por... No me escuchas a mí, es que... Y no sabéis lo que nos cuesta a nosotros el picadillo hablar con vosotros y la gente, pero es impresionante, o sea, si os reciben, esas son las ganas que tienen de veros aquí en este Civitas Metropolitano. Pues qué bonito, ¿no? La aceptación y también como que toda la energía de la gente por querer ver los combates y por ver a todos los jugadores, está muy bonito, ¿no? Te lo decía, Paula, es que es verdad, o sea, los looks me encantan, porque combináis perfecto, o sea, que cada uno vas vestido más elegante de traje, tú con un traje, pero de pantalón corto, con corbata, este chalequito, y aquí estáis, y tú con tu bolsito. De pijama, de pijama, porque hace calor y nada, traje un tesobrante y todo, porque vamos a estar como siete horas acá, más o menos. Va a ser largo, va a ser largo. Y no vamos a morir el calor. Va a ser largo. Hay que venir preparado, literalmente. Decidnos, ¿no?, que nos diga cada uno que os apetece más de esta tarde noche aquí en la velada del año. ¿Qué os apetece más? ¿Que sois más de los artistas o de los combates? ¿Qué os apetece más? Híjole, yo la parte que veo en la comunidad, la pasión de la gente, de toda la gente aquí presente, yo creo que es evidencia muy pura de lo grande y pasional que es la comunidad hispanohablante y también las otras comunidades que también se unen. Para mí eso es muy importante e increíble. Es como una demostración, ¿no?, de lo fuerte que es toda la comunidad latino-hispano hablante, como tú dices, y aquí como que se ve representado de forma física, estáis muy acostumbrados. Perdón, chicos, no sé si escucháis desde casa, yo voy a gritar un poco, porque... Yojuan, llegaba Yojuan. Es alucinante. Es una barbaridad. Yojuan nos robó el protagonismo, la reputa más. Estáis alucinando, ¿no?, con la cantidad de... Y yojuan, el rey de España, mío. Yojuan de lo máximo, está cabrón, ¿eh? Está increíble. La barbaridad, están gritando y aún no se han llenado todas las butacas, pero es que ya somos muchos y se notan enseguida. Bueno, disfrutad vosotros muchísimo también de la velada, disfrutad con ese desodorante también que hará falta y pasadle un grande. Disfrutad de esta noche. Necesitad de desodorante, avisadme. Nada, sí. Y para la gente que decía que no podía ir fresquita con traje, mírale. Sí, eso es verdad. Mira, esto me habría venido bien. Buena opción. Vale, chicos, un placer. Disfrutad mucho. Ahora nos vemos, encantada.